Muy buenas jóvenes, ¿cómo estamos? Bienvenidos al día 48 aquí en Clan Folk, estamos en el episodio número 10 en la Escocia del año 1300, y bueno, tenemos que hacer algunos cambios porque las camas y todo eso están un poco asignadas de aquella manera, pero bueno, los iremos haciendo poquito a poco, iremos mejorando todo esto, y la verdad es que en el capítulo anterior ya dimos un paso hacia adelante bastante grande, pero bueno, todavía tenemos que mejorar muchas, muchas cositas, por ejemplo, este taller se nos queda pequeño, de hecho me gustaría construir y a ver qué leches podemos hacer, tenemos aquí la zona de construcción, de caza, de fabricación, creo que es, no, de ropajes, perdón, el telar, el telar tiene inflamabilidad alta, o sea, bueno, no sé cómo irá, quizá lo podamos poner fuera, no me gusta la idea de poner cosas fuera, pero creo que tampoco nos penaliza, nos hacen falta tablones, pero los tablones, y clavos también para esto, nos hacen falta muchas cosas y poquito a poco los iremos teniendo, lo que nos falta es materia prima, que podemos comprar si vienen más mercaderes y todo eso, pero ya os digo, poquito a poco, por aquí esta construcción va avanzando, vamos a tener unas habitaciones más grandes que nos van a venir muy bien, lo que pasa que estamos ya en verano 8, las daremos acabado antes de que termine, antes de que llegue el invierno, pues eso ya no lo sé, fijaros que con el suelo de lujo y todo eso tienen una pintaza descomunal, aparte, haremos las camas, haremos bañeras, haremos baños, no sé qué les parecerá tener una bañera en la habitación, a mí me molaría muchísimo, pero a lo mejor es una locura, el tema, creo que nos puede penalizar, si ponemos una bañera en la habitación, que no estén solos y que entonces eso, pues digan, ostras, no estamos solos y queremos intimidad y no la tenemos, entonces eso les puede penalizar, pero seguramente le esconde más el baño que otra cosa, vale, podemos vender alguna cosilla por aquí, tenemos algo de harina, descubrimos el pan en el capítulo anterior, pero ahora lo que nos falta es mena de hierro, vamos a comprar un poquito de mierda, un poquito de mierda no, perdón, no quería comprar un poquito de mierda, quería comprar un poco de mena de hierro y le di una vez y después no sé qué hicimos con la mena de hierro, no sé a dónde se fue, y esto, estofado contundente, se está estropeando, y entonces el estofado contundente me da a mí la sensación de que a lo mejor lo podemos poner, pasa que claro, la decoración está muy bien, un sitio en el que poner decoraciones, es que el estofado no es decoración, y almacenamiento para estofados contundentes no sé dónde lo podríamos poner, en una mesa, aquí la comida luce mejor que en la alacena, vale, pero, claro, ¿y dónde ponemos la mesa? Ese es el problema, que no tenemos un sitio donde poner la mesa, podemos ponerla quizá aquí en el medio, vale, vamos a probar a poner una mesa aquí, y creo que a esto le hace falta tablones y clavos, esto va a ser lo más prioritario, porque fijaros, el estofado contundente está muy bien, con su pan, con su carne, con su todo, pero, si se nos estropea, pues, ¿de qué nos sirve? Y aparte vamos teniendo aquí más cosas, no sé si nos hacen falta los clavos, es que esto también, nos hace falta tablones, vamos comprando cosas, por cierto, no tenemos un sitio, sí, esto es una despensa de recursos, pero ahí no me gusta mucho que esté la despensa de recursos, quizá podríamos ponerlas por aquí, si recogemos estas piedras todas, estas piedras todas feuchas, las vamos quitando de aquí, y oye, no sé si haremos algo, pero bueno, a ti te puedo vender algo, tenemos muchos troncos, tenemos muchas ramas, y más que tendremos que tener, pero no te puedo vender gran cosa, no te puedo vender gran cosa, vale, esto sí que me lo vas quitando, muy bien, porque tenemos caza, minería, recolección, labranza, luego construcción y cosecha lo tenemos, lo último, cosecha, pues fijaros aquí la cantidad de heno que hemos recolectado, claro, y el heno nos lo pondrán aquí, pero esto todo está a tope de su capacidad, vamos a poner de hecho esto al 9 y que vayan trayendo más heno, pero transporte va para atrás, o sea, primero medicina, me parece bien, caza también me parece bien, recolección, reparación, labranza y construcción, bueno, la construcción, si podemos construir cositas, pues también me parece bien, vale, aquí han puesto la mesa, han puesto la mesa, aquí sigue envejeciendo todo, y la mesa dice que, claro, ponemos todo aquí encima de la mesa, tenemos demasiada comida, tenemos demasiada comida, eso lo tengo clarísimo, esto es una holacena donde, una cesta realmente, donde acumulamos pan, y no sé si tenemos estantería para platos, para colocar platos limpios y sucios, pero no es eso lo que yo quería, para almacenar comida y recursos, la despensa, entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a quitar esta, vamos a quitar esta, y vamos a poner una despensa también, pasa que ya os digo, tenemos demasiada comida, y toda esta comida se nos va a ir estropeando poco a poco, lo primero que se va a estropear es esto, pero bueno, tengo las esperanzas de que poder sobrevivir al invierno con lo que vayamos recolectando después, aunque tengan que comer todo el rato setas, a ver si quitan esto rápido, que en total está bastante hecho polvo, la ropa la tenemos también toda tirada por ahí, y a partir de ahora, podemos comprar estante para decoración, no, ¿dónde estaba?, estanterías de despensa, que es enorme, pero supongo que tendrá mucha más capacidad, vale, y esto, sí que me interesa darle prioridad absoluta, pasa que no tenemos suficientes clavos, me parece a mí, tenemos 34, y esto, ¿cuántos clavos demanda?, 50, y el tema es que tampoco tenemos mena de hierro, la mena de hierro la estamos sacando aquí, poquito a poco, esto es, vale, aquí tenemos algo más de mena de hierro, pero tampoco es mucho, mena de turbera, o sea, hierro de turbera, que no es gran cosa, no es una maravilla, a lo mejor podemos ampliar un poquito por aquí, vale, minería, no, no es así, perdón, es así, quizá podamos minar un poquito por aquí, iremos recolocando las cosas, guay, tenemos una rata, maldita sea, ¿y dónde está?, eso estaba en caza, en caza, trampa para ratas, y, acabo de ver una cosa interesante, aquí no tenemos techo, o sea que esta puerta, quizá deberíamos ponerla, más atrás, porque si nos fijamos en el techo, bueno, sí, en principio sí tenemos techo, pero no lo sé, vale, la ponemos ahí, vale, sigue entrando la luz, y no pasaría nada, vale, aquí están dejando cositas, en principio las setas deshidratadas, aquí no quiero que me las dejes, aquí tampoco quiero que me dejes las setas deshidratadas, si la rata si se comiese la carne podrida, pues estaría bien, pero como no lo hace, y tú dónde vas, y sol, dónde leches vas, no sé dónde vas, vale, ahí me tiran las cosas, claro, damos muchos paseos entre un sitio y otro, por eso estoy intentando acercarlo, fijaros que están dejando, todas las cosas que se nos van pudriendo, las van dejando por ahí, pero claro, al no tener la nevera, que eso, pues sería muy recomendable, vale, ya tenemos clavos, a ver si nos hacen esto rápido, y le ponemos prioridad aquí a saco, y que vayan dejando toda la comida, esto tiene prioridad 8, esto tiene prioridad 9, y esto, pues a lo mejor también con una prioridad 9, podría estar bien, aquí esto tiene prioridad 7, vale, descubrimos la puerta chapada, me parece genial, y más clavos que se los llevan para aquí, a ver o no, vais a toda hostia, vais a toda velocidad, vale, aquí Sobol, me estás construyendo esto, ¿qué podemos poner en esta despensa? ¿se conservan mejor las cosas? ¡ay! no lo terminó, tenía que ir al baño, bueno, no pasa nada, no pasa nada, y aquí tenemos mucha oscuridad, no nos encienden las antorchas, desde que quitamos la chimenea, sí que tenemos mucha oscuridad, y a lo mejor vamos a pasar frío, vamos a pasar frío, si no ponemos una chimenea, pero el tema es, ¿dónde ponemos la chimenea? porque tampoco tenemos espacio, bueno, no me preocupa, la podremos construir, la podemos construir, no sé dónde, pero la podemos construir en algún sitio, y ya veremos lo que hacemos, me preocupa esto, toda la turba, que sí que está muy bien, pero si no tenemos un sitio de secado, de material, pues puede ser peligroso, puede ser peligroso esto, por cierto, esto, la piel en la pared, también, también me parece muy bien, pero si os fijáis, interior 50, si hacemos una piel en otro sitio, una piel decorativa, para lo que sea, no, interior 25, pues no sé dónde era, para hacer pieles decorativas, vale, pues no la quites, no la quites, no la quites, quería hacer una alfombra, con las pieles decorativas, no sé si podríamos hacerlo, y aquí yo esto lo estaba dejando, para poner la chimenea, pero no la estoy poniendo, entonces, bueno, a ver si vamos terminando cosas, y ordenamos, y también tenemos armarios, para poner toda la ropa, y podemos quitar algo de aquí, y poner la ropa en otro sitio, vale, yo creo que eso puede ser una buena zona, una buena forma de hacer las cosas, a ver, ¿me termináis esto? o no, estáis haciendo otras cositas, por ejemplo, todo lo de la labranza, que me parece maravilloso, hemos recolectado algo, algo de mena de hierro, aquí seguís sacando mucha, pero ya la hemos gastado toda, ¿verdad? La pena es que no haya otra turbera de estas, más cerca, y aquí lo habéis minado, todavía no, porque la minería, seguramente también está muy abajo, para la puerta chapada, de momento no nos aporta nada, y minar, 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 bueno, no está muy abajo, ahí debería venir alguien a minar, ahí debería venir alguien a minar, tenemos tantas cosas pendientes, que creo que no les voy a asignar nada más, que vayan terminando lo que está pendiente, y así podremos seguir avanzando, Arthur, no cocines más, por Dios, de verdad, no cocines más, puedes cocinar el sebo si baja, pero es que todo lo demás, se nos va a estropear toda la comida, y casi prefiero que lo comáis, vale, cuenco sucio, o sea, que necesitamos el lavaplatos, tócate las narices, y dónde estaba eso, muebles, la ve Dios, en comida seguramente, lavaplatos, lavaplatos, es que no tengo espacio para nada, no tengo espacio donde poner nada, a lo mejor aquí, podemos poner lavaplatos, pero no te creas que me gusta, no te creas que me gusta, vale, ha llegado alguien, Mardok, o Murdock, te podemos comprar hierro, no, te podemos vender algunas cosas, que no queremos, prezo todo, te lo voy a vender, y aquí de momento, de esto no vamos a vender nada, lo que quiero es hierro, quiero mina de hierro, poder prepararla, y ya está, pero va a ser que no me vea, alguien viene a minar esto, ¿será que no tenemos pico? ahora sí, está minando, o sea que también sacaremos más hierro, y cuando termine la despensa, pues vamos a ver, porque a lo mejor, esto que tenemos por aquí, lo quitamos, y, y si lo quitamos, podemos poner otras cosas, ¿ves? aquí se nos acaba de estropear más pescado, anguilas crudas, esto también se va a estropear, es un desastre, es un desastre, tirar la comida, es un desastre tremendo, pero bueno, es lo que hay, esto ya está terminado, entonces, ¿aquí qué ponen? aquí ponen de todo, sigue envejeciendo, esto no, vale, o sea que aquí, me ponéis toda la comida, pero en principio, vale, vamos a darle prioridad, 10, y esto lo vamos a desmontar, cuando nos saquen toda la comida de aquí, lo desmontamos, nos ponen cosas crudas también, entonces esto lo podemos desmontar, de hecho, vale, fijaros, lo tenemos casi lleno, vamos a desmontar esto, vamos a desmontar esto, y me voy a preparar para no liarla, esto casi lo podemos cambiar de sitio, por ejemplo ahí, y esta podemos cambiarlo también ahí, vale, entonces no sé si tendrán acceso a esto, pero esto es la, el armario que vamos a darle, prioridad 10, y una vez que le demos prioridad 10, pues esto me lo desmontas, y esto también, vale, ahora tenemos esto aquí, vamos a ponerlo, vamos a cambiarlo de sitio, para aquí, y esto lo vamos a cambiar, y vamos a poner, otro, pero vale, esto tampoco me corre tanta prisa, esto sí, por Dios, ponérmelo aquí rápido, me vais desmontando cositas, muy bien, y ahora, para no tener frío en invierno, vamos a poner comida, chimenea de piedra, que en principio solo hecha chispas para aquí, vale, y me volvéis a recoger todo, perfecto, y podemos poner la chimenea aquí, al lado de los dos armarios, que no me fío yo demasiado, vamos a tener fe, de que no salga todo ardiendo, vale, áreas, reservas, cortafuegos, vamos a poner esto de cortafuegos, y así poquito a poco, este ya está lleno, no, no está lleno, que cabe muchísima cosa, cabe muchísima cosa, esto, prioridades también 10, esto no está lleno, la paja esta, pues a lo mejor podemos poner un palé, almacenamiento, almacenamiento, estantería, bajar, no lo veo, no lo veo, pero yo creo que sí que lo hay, déjame mirar, vale, palé, a ver esto, hay que irse más para abajo, pinchito, no sé qué tal, esto tiene que estar más arriba, pared, 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 pantalones, pam, palé de harina, palé de grano, pala de hierro, palé de cántaros, palé de grano, palé de harina, pala simple de turba, a lo mejor es que no lo hemos descubierto, pero yo juraría que tiene que haber un sitio donde almacenar, vale, si prohibimos todo, y ponemos esto, tenemos todo esto, estas cosas, montón de paja, vale, es que es un montón de paja, no es que sea un palé, muy bien, montón, 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 tiene que ser almacenamiento, esto está, aquí está, un montón de paja que podemos poner a lo mejor aquí, y que necesita un tronco, tres troncos, vale, pues construídmelo, construídmelo, bien, y esto sigue necesitando clavos, que no me preocupa demasiado, los iremos sacando, lo que pasa es que justo he hecho la despensa aquí, y, hombre, pues a lo mejor tenía que haberla puesto en otro sitio, justo que tenemos la mena de hierro aquí, pues sí, tenía que haberla puesto en otro sitio, pero esto también es hierro, vale, pues vamos a minar, vamos a minar y quedarnos con un poquito más de hierro, perfecto, lo teníamos aquí cerca de casa y no lo veía yo, esto ya me lo habéis construido, venga, vamos ordenando un poquito todo, todo lo que podamos lo vamos ordenando un poquito, esto, pared de harina, y tengo la harina en otro sitio, aquí se nos va a estropear mucha comida, estoy segurísimo, 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 de que se nos va a estropear mucha comida, pero, es lo que hay, vale, aquí no quiero que me pongáis setas deshidratadas, no quiero que me las pongáis, ponedmelas aquí, que este sí es el sitio, esto, estantería, vamos a darle de momento 10, que metan todo para acá, que metan todo para acá, eso tiene 8, la mesa ocupa muchísimo, y no sé yo, esto es una antorcha de pared, que yo creo que la vamos a desmontar, y no sé si había otra antorcha de pared, que creo que también la vamos a desmontar, porque no queremos salir ardiendo, y a ver si conseguimos ir ordenando esto, poco a poco, nos falta lino, nos faltan clavos, nos falta hierro, nos falta abono, nos falta un pico de hierro, ay mamá, nos faltan muchas cosas, de esto tenemos uno, de esto tenemos uno, de esto tenemos dos, de esto nos falta, y de esto nos falta, bueno, pues lo ponemos ahí para hacer, lo ponemos ahí para hacer, pero bueno, por cierto, más hierro, mira, aquí habría más hierro, seguramente, si empezamos a excavar por aquí, por estas menas, por estas minas, más bien, por esos pedazos de cachos de trozos de, de piedra, seguramente, encontramos más, más mena de hierro, pero bueno, de momento vamos a picar esto, lo que pasa es que no tenemos el pico, entonces, sin pico, pues es complicado, y me preocupa, a ver, que todavía estamos en verano, todavía estamos en verano, pero me preocupa, no llegar a, tener, tener suficiente calor, aquí el lavaplatos, necesita platos sucios, aquí hemos matado algo, carne cruda, debía ser una rata, así que, y la ropa toda, ¿por qué toda esta ropa, no me la ponen, en donde la tienen que poner? Llevarosla, llevarosla chumachos, vale, ahí parece que empiezan a moverse, esto venga, llévatelo, todo esto, llévatelo, claro, y la contrapartida, de tener las habitaciones, tan despejadas, es que, perdemos un mogollón de espacio aquí, pero bueno, a ver cómo vamos, haciendo las cosas, a ver cómo vamos, haciendo las cosas, de hecho, estoy por plantearlo, por familias, yo que sé, le hacemos una casa, una familia, o no sé, no sé, algo general, es que no lo sé, no lo sé, quiero tener la nevera, quiero que llegue el invierno, parece mentira, que yo diga eso, después de la que se me ha leado últimamente en invierno, quiero que llegue el invierno, sí, pero sobre todo, porque me servirá, para tener la comida ordenada, para tener todo ordenado, y quiero que las tareas vayan bajando, vale, cocina, estamos haciendo demasiadas cosas, esto, vamos a bajarlo, un poco de tontería, los huevos, en 5, el pescado cocinado está en 5, la carne cocinada está en 5, esto lo hemos quitado, las cebollas asadas y el navasado lo dejamos, pero bueno, a ver si no se nos sigue estropeando, fijaros, aquí tenemos anguilas, tenemos carne, tenemos habas, qué desperdicio, todo eso, oye, que si no lo comemos, lo podríamos vender, pero va a ser que no, va a ser que no, por aquí podemos vender algo, tenemos bastante ceniza, tenemos bastante turba, pero me interesa más comprar que vender, ahora que tenemos suficiente dinero, y aparte no tenemos ningún trabajador, porque los hemos, los hemos traído para nuestro clan, por cierto, Efi sigue siendo joven, Efi sigue siendo joven, si no, aún me traía alguien más para el clan, pero no quiero pagarle, y a ti, te podemos vender algo, pero no sé muy bien o qué, ladrillos, corteza, no sé para qué sirve la corteza, pero no, bueno, tenemos otro vendedor, a ver, Daniel, podemos venderte el gato, la corteza, podemos venderte algo de heno, algo de heno, venga, te vendemos algo de heno, para llegar nosotros a los 500, y comprar perros no me interesa, y comprar un cerdo, pues creo que tampoco me interesa, porque, los cerdos son para, para luego sacrificarlos, y nos los comemos enteros, pero a mí me gustaría, pues eso, tener ovejitas o algo así, hacer lana, y vender las cosas de lana, por cierto, nos faltan cuerdas aquí en el telar, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, esto sí, abastecimiento automático 20, pues vamos a subirlo, a lo mejor a 30, que era lo que necesitábamos, y a ver, por aquí, las órdenes de construcción, siguen, es que no sé qué estáis haciendo, llevando el hierro, me imagino, bueno, ya tenemos algo de mena de hierro, lo que pasa es que esto se gasta, casi solo con mirarlo, entonces, tú estás haciendo, no sé qué estás haciendo, Paul, para construir más cosas, ¿verdad? Y todo aquí, lo tenemos almacenado, esto está al 65%, vale, pues si esto está al nivel 10, lo siguiente donde almacenar, va a salir aquí en la mesa, lo que pasa es que, ya os digo, la mesa, como que no me parece gran idea, esto sí que deberíamos construirlo, para no tener frío, y a ver, y esto es un jabalí, más que un cerdo, ponía cerdo, pero eso es un jabalí, eso todo es para comer, pero de momento tenemos comida, así que nada, bien, esto lo tenemos aquí, el cazo de agua, uso restantes 5, no sé para qué lo usamos, pan no quiero hacer, y poquito a poco vamos ordenando todo esto, por aquí podemos poner más palés, podemos poner alguna cosa, por ejemplo aquí, vale, el transporte parece que funciona, madre mía, madre mía, madre mía, todo esto de piedra, y fijaros que las vallas, ni las estamos tocando, las vallas podíamos hacer algo, y aquí que tenemos desechos, pero también tenemos desechos aquí, ¿verdad? toda esta zona, creo que la podemos borrar, seguimos sacando turba, y mira, es súper curioso, van excavando así para arriba, y luego lo van sacando, ahora sí que tenemos por aquí también, bastante, 17 por 5, son 185, no, son 85, son 85, vale, hemos completado la chimenea, que tampoco quiero que cocines aquí, quiero cocinar en otro sitio, vale, y la carne esta, el problema es eso, que siempre la carne cruda y todo eso, si no la conservamos, si no la conservamos, mal vamos, estos palés también los podríamos sacar de aquí, ya que estamos haciendo las cosas aquí, y ponerlos por otro lado, pero bueno, a ver, que tampoco me preocupa demasiado ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? no me preocupa demasiado, y las tareas, 373, vale, construcción, cosecha, poquito a poco van bajando, por cierto, esto, que es fabricación, ¿y cómo tenemos la fabricación? Construcción, fabricación, vale, después de la minería, Paul se encarga de la fabricación, me parece bien, primero minas, bueno, ahora está minando Arthur, y Paul, ¿dónde estás? estás fabricando, lo que pasa es que creo que tienes muchas cosas que fabricar, primero fabricas de esto, y estamos haciendo un recorrido, claro, muy, 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 de aquella manera, muy de aquella manera, para fabricar, vale, eso, esto para aquí, hacemos más cuerda, ves, por eso me molaba tener, los talleres, bien ordenaditos, pues todo el de costura, pues hacemos las cosas de costura, y las tenemos ordenadas en un mueble, claro, es que eso sería lo ideal, ahora nos faltan clavos, claro, es que esto, se las trae, bueno, el fuego que brilla, en principio no se debería quemar nada, porque, esta está la zona amenazada, así que aquí la comida, y aquí también la comida, pues no se debería estropear, vale, esto está al 5, y esto está al 5, vamos a darle un poquito de prioridad a esto, vamos a darle un pelín de prioridad, solo un pelín, para que nos construyan primero esto, que me interesa más ver cómo funciona, nos falta, vale, clavos y hierro, nos falta también, manojo de lino, podemos ir a por lino, ya iremos, cuando estemos más tranquilos, cuando estemos más tranquilos, o podemos hacer aquí, tallos de lino, se usan para obtener lino textil, pueden deshilacharse para obtener paja, vale, y aquí esto, heno, y manojo de avena, y aquí heno, y el lino, la verdad es que no tenemos bastante, y eso que aquí hay bastante lino, pues no sé si cosecharlo, venga, lo loco, lo ponemos a cosechar, ala, vamos a cosechar así a lo bestia, a lo bestia, cosechamos todo, y entonces vamos a poner, otro pajar, en este, vamos a ver, cómo lo podemos hacer, vale, este va a ser solo para las cosas de lino, pero claro, es que me gustaría tenerlo ahí, ya os digo, me gustaría tenerlo más ordenadito, pero bueno, vamos, vamos mejorando, vamos mejorando, esto, han puesto aquí, mogollón de ropa, y todavía sigue ropa tirada por ahí, así que habrá que hacer otro armario, pero, ahora mismo no tengo espacio, aunque bueno, ya mejor, no, no, tenemos, se van abrigando, vale, 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 ese es el tema, que se van abrigando, se van abrigando, porque si no, estamos en otoño, estamos en otoño, y en otoño viene el frío, tú que llevas puesto, claro, unos pantalones de arpillera, y una túnica de piel, me parece genial, y tú, solo el tartán, y tú, solo ropa interior, y el bebé, también, solo ropa interior, pero será posible, no, será porque no haya ropa, simplemente, que no necesitan, mucho calor, porque ya lo tienen, hay 14 grados fuera, y entonces, no se abrigan, no se abrigan, necesitamos mogollón de clavos, está claro, que necesitamos mogollón de clavos, heno, y paja, tenemos suficiente, podríamos hacer más, ramas, también tenemos suficiente, piedras, tenemos suficiente, hierro de turbera, no tenemos suficiente, de eso, nunca hay suficiente, y aquí, arcilla, la vamos sacando, poquito a poco, desde aquí, así que, bastante bien, lo tenemos todo, bastante, bastante controlado, a ver, madera con ceniza, y aquí había un sitio, un arcón de ceniza, pues, vamos a poner, el arcón de ceniza aquí, que necesitamos más, y, ¿qué más? pila de ramas, arcón de arcilla, estaría bien, ah, arcón de cenizas, espera, 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 ¿y cuál construí yo? arcón de carbón, que también podría estar bien, vale, pues vamos a dejar, el arcón de carbón, y el arcón de cenizas, aquí, vale, pero nos siguen faltando, clavos, que los estamos haciendo, sí, 1033 tareas, vale, pero fabricación está por, no debería estar, fabricación por debajo de cosecha, pero, básicamente, porque cosecha, tenemos a alguien aquí, entonces, me imagino, le sube más, porque fabricación está aquí, está debajo de minería, pero bueno, así, creo que tenemos trabajos, bastante bien distribuidos, bastante bien, vale, por aquí, esto, 9, este, vamos a dejarlo al 9, y este, que tenemos aquí, este, vamos a dejarlo al 10, por supuesto, entonces, todos estos que tenemos aquí, creo que nos falta uno, que podríamos hacerlo, aquí no, ¿dónde era esto? aquí, podemos hacer uno más, que creo que es lo que nos falta, y clavos, uff, muchos clavos necesitamos, ¿tú dónde vas? Matthew, vale, vas a llevar carne, claro, es que esto es una pérdida de tiempo brutal, sé que está muy oscuro, y que no lo veis, pero aquí, envejeciendo, me vas a traer carne, porque no cabe en el otro sitio, lo cual está muy bien, pero si tenemos, 15 grados, esto ya va refrescando, esto está a 10, y aquí afuera tenemos 15, pero, hasta que no bajen las temperaturas, y dejemos una puerta abierta o algo, y después la cerremos, no creo que seamos capaces, de construir nada más, vale, me estáis recogiendo, yo no sé lo que era esto, lino, no, cardo no, ¿por qué cardo? cardo no, cardo no, ¿y cómo podemos hacer? quitar todo, no quiero cardos, quiero lino, no, 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 esto no es así, hacer al trabajo, esto sí, esto sí, y esto, también, esto es lino, por aquí tenemos más cardos, vale, eso lo podemos dejar, y esto también es lino, bueno, por aquí, creo que no lo vamos a dejar, sobre todo es que el cardo después no sé qué voy a hacer con él, bueno, se puede vender, creo, pero me interesa el lino, me interesa el lino, y oye, pues ya si tenemos también, alguna semillita más, y avena también podría ser interesante, también podría ser interesante, pero bueno, esto produce de la leche, y tenemos esto, mira, semillas de haba, y vamos por la segunda parte, tela de lino, eso es porque tenemos el telar, seguramente, y si hacemos, pues, creo que solo tenemos 50, 50 de manejas de lino, 50, pues vamos a hacer 5 telas de lino, y a ver qué tal va la cosa, a ver qué sacamos de aquí, y quién se supone que lo hace esto, a ver, costura, costura, ropajes, siak, siak ya se ha puesto algo de ropa, ¿dónde tenemos a siak? Lavando, vale, lava ahí, te vienes para acá, vas a coger las madejas de lino, te vienes para acá, y te vas al telar, y ahí está funcionando el telar, y en cuanto tengamos la tela de lino, pues supongo que nos dará una nueva cosa, que será un nuevo tipo de prendas, ahí está, camisa de lino, pantalones de lino, cofia de lino, bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver, vamos a pasar un segundo, sombrero de piel, calor 600, estado de ánimo, menos 150, el lino, menos 100, pero el estado de ánimo es buenísimo, o sea que el lino para el veranito nos puede venir bien, esto calor 150, estado de ánimo, menos 300, o sea que en verano vais a trabajar de la leche, pero capa de lino no creo que podamos hacerla, y alguna otra cosa, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, y esto el armario, tenemos el armario, tenemos el armario, ¿dónde estaba el armario? aquí se guardan los ropajes, pero había otro, estanterías de despensa, estantería para platos, estante de decoración, ¿será aquí en ropajes? no, pues yo juraría que lo vi, un estante, para meter, estante de textiles, este es, 20 tablones, 50 clavos, sirve para guardar tela, cuero e hilos, ya, porque esto, en principio no se estropea, se utiliza para hacer ropajes, que mantengan a los campesinos calentitos, hombre, creo que no, creo que no, vamos a hacer, ostras, pero necesito más madeja de lino, estantería de suministros, estantería de suministros, para almacenar lo necesario para el taller, ¿y qué puede almacenar esto? no me dices muchas cosas, el taller, claro, ¿cuáles son las cosas del taller? no lo sé, pero bueno, que nos puede venir bien, vale, por aquí vamos teniendo hierro, hemos acabado con todo, tenemos 10 días de comida, que se vaya gastando, esto nos falta cuerda, así que se vaya gastando, la labranza bien, la construcción bien, poquito a poco, transporte, estamos súper atrasados en transporte, estamos súper atrasados en transporte, bueno, nuestras gallinas también bien, yo creo que lo tenemos todo bastante bien, lo único que nos faltaría, pues es eso, transporte, por cierto, EFI, tenemos 504, yo creo que nos vamos a traer a alguien más para currar, y si es especialista en transporte, sería genial, porque lo vamos a poner a transportar cosas, lo vamos a poner a transportar cosas, sí, sí, y por aquí también, cartel de disponibilidad, no me interesa, bueno, y aquí, esto, tampoco me interesa, creo que vamos a copiar, una cama de paja, vamos a ponerla por aquí, porque creo que también la vamos a necesitar, y ya no nos vamos a andar con las otras zarandajas de sitios de dormir, y todo eso, porque son bastante, son un asquito, ¿no? Entonces, si ponemos estas cosas, pues puede venir mejor, por cierto, esto, claro, no me lo estás construyendo, pues yo que sé, y esto tampoco me lo estás construyendo, porque está todavía más abajo, bueno, nada, nada que me preocupe, aunque estamos en otoño, estamos en otoño, y el otoño, es hora de construir, creo que es hora de construir, así que sí, aquí, tenemos la pared de ladrillos, pared de ladrillos, que está al 1, ahí tenemos la pared de ladrillos, vamos a darle, que la vayan construyendo al 6, el camino, vamos a ponerlo al 4, y a ver, después lo que nos falte, pues lo iremos viendo, pero creo que sí, va a ser interesante poner esto, y poner aquí unas habitaciones, de estas guapas guapas, aparte, tendremos que poner, vale, tenemos una cantera de piedra, bien, cantera de piedra, esto lo podemos poner, a lo mejor por aquí, y sacamos toda la piedra, que nos dé la gana, vale, pues ahí, de momento, como no quiero piedra, pues me da igual, pero ahora tenemos piedra infinita, y no tenemos que depender, de todo lo que, queramos sacar por aquí, fijaros, esto sí que es, casi infinito, heno, pua, menuda barbaridad de heno, pero eso es lo que tenemos que transportar, ya os digo, a ver si viene un trabajador, a ver si viene un trabajador, y así, empezamos a transportar, que es lo que, se nos está acumulando, el transporte, aunque ha bajado bastante, ha bajado bastante, no sé si porque hemos trabajado en eso, o por qué, cosecha, también, ahora ya no podemos ir plantando por aquí, y toda esta zona, pues a ver si la podemos conservar, vale, muchos bebés pollitos nuevos, ¿cómo está esto? tenemos muchas gallinas, y bebés pollitos, y por qué, aquí a uno, me parece que, los machos que teníamos, no sé qué ha pasado con ellos, no sé exactamente, lo que ha pasado con ellos, ¿vendría algún animal salvaje, y se los comería? sí, puede ser, y tendremos que hacer una zona, tendremos que hacer una zona diferente, vale, por cierto, el bastidor de secado, seguro que lo necesitamos, la estantería de pieles, vamos a hacer una cosa, creo que podemos poner la estantería de pieles aquí, o ahí, ahí no me gusta, vale, vamos a poner la estantería de pieles ahí, otro bebé pollo, muy bien, ves, pero el zorro este, aparte está bien alimentado, me da a mí que el zorro este, nos la jugó, nos la jugó un poquito seguro, vale, muebles, 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 nos falta el rascador, raspa las pieles con ceniza, para dejar las listas, para curtir, y si las curtimos, podremos hacer más cosas, ¿no? o sea, primero secamos las pieles, y luego las curtimos, y si las curtimos, el rascador este, ocupa una barbaridad también, quizá podamos ponerlo, claro, es que a lo mejor lo podemos poner aquí fuera, no lo sé, me interesa explorar toda esta vía, ¿estáis durmiendo? ¿qué estáis haciendo? ¿no? y aquí podemos poner el mueble ese, incluso esto lo podemos poner, no, esto está bastante lleno, muebles, 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 almacenamiento, estantería para platos, armario, no, ese, lo vi antes, y ahora no lo veo, bueno, estantería de textiles, que lo podríamos poner ahí, vale, pues a ver si van haciendo las cosas, esto lo voy a quitar, también, uno lo movemos de sitio, otro lo quitamos, y es que aquí ya os digo, aunque quisiese, el telar no me va a caber, o sea, tendría que ampliar esto, vale, y tú, Agnes, llegas para, te puedo vender cosas, te puedo vender algunos pollitos, te puedo vender algunos pollitos, pero no me interesa, te puedo vender un hacha, pero tampoco me interesa, la verdad, tampoco me interesa, si llegas a algún currante, pues sí que me interesaba más, vale, esto lo has quitado, eso lo has quitado, y vamos con, bueno, siempre lo, estantería para textiles, que lo vamos a poner, aquí no me deja, aquí sí que me deja, y aquí también me deja, vale, pues vamos a ponerlo ahí, el cuero de todas formas, aunque esté por aquí tirado, no creo que se estropee, calidad, no se estropea, y esto lo podemos construir, tablones, ramas, clavos, como siempre, nos faltan cosas, tablones, tenemos muchos troncos, así que guay, tenemos tablones, y tenemos el arcón de ceniza, que me lo habéis construido, vale, arcón de cenizas, 10, arcón de carbón, 10, ir metiendo, todo lo que podáis ahí, las semillas estas de linaza, es que quizá no nos quepan aquí, a lo mejor debemos construir otro palé de grano, pero bueno, de momento no, de momento no, seguimos construyendo cositas, esto, mira, bueno, en cuanto le damos a la construcción, parece que avanza, parece que avanza esto rápidamente, sí, 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 y ya os digo, los zorros me tocan las narices, porque sé que se comen las gallinas, sé que se comen las gallinas, de momento, 17 grados, y aquí, 12, a ver si baja de cero, si se nos congela el agua, estaría genial, pero no las tengo yo todas conmigo, que hasta que no nos acerquemos al invierno, invierno, pues no podamos hacerlo, tenemos dos pollitos, y tenemos una gallina joven, bueno, pues hay que aguantarlo, seguimos pescando, no pesques, no pesques, que se nos estropea el pescado, vale que nos sirve de abono, pero fijaros, hicimos pan, se nos estropea, 100 chuletas de estas, se nos estropean, las anguilas se nos estropean, 20 chuletones de estas, se nos estropean, no puede ser, la rata muerta esta, también se nos va a estropear, no sé si nos dará pieles, pero bueno, aprovechamos, yo que sé, aquí se aprovecha todo, hasta las ratas, hasta las ratas peludas, Agnes, sí, ya, pero que te vendo, si te pudiese vender el pescado, te lo vendía, pero de momento no puedo, así que nada, aquí en los clanes, pues es que tampoco hay nada, de momento, este, tenemos aquí, Kale, que tampoco me interesa, tú tampoco me interesas, y este sí tiene el hierro, mena de hierro, podríamos comprar, pero ahora tenemos bastante, tenemos 244, y aquí inventario 5, inventario 91, y esto no tenemos, pero estaría guay, carnero, y cordera, vale, siempre que sean de la misma especie, si no, tener uno de cada especie, malo, malo, esto me lo vas a hacer, necesitamos hacer aquí, más hierro de este, y el, la corteza también la tenemos por aquí tirada, que es un asco, es un asco tener esto por aquí tirado, y esto es, madera con ceniza, y me imagino que la podemos almacenar aquí, pero no lo estamos almacenando, y esto es el carbón, que sí que estamos almacenando, y que hay que hacer mucho más, ramas 517, han bajado bastante, pero creo que las ramas, todavía las podemos recolectar, construcción, construcción, la construcción avanza, el nuevo refugio, con unas habitaciones de lujo que flipas, habrá que copiar esto, pero ya os digo, son bastante grandes, ya os digo, no sé si hacerlo por casitas, hacer otra hasta aquí, y me da a mí, que si bien otra habitación está aquí, no nos va a llegar, para poner otras del otro lado, a menos que hagamos modificaciones en el terreno, podemos ponerlas arriba, eso sí, arriba sí que tenemos sitio, vale, ahí siguen construyendo, poquito a poco, y esto queda de lujo, esta zona queda de lujo, pero como estamos construyendo más cosas, de momento, no me voy a parar, pero sí, me gusta el adoquinado este, cómo lo hacen, me gusta mucho más, a ver, esto también, pero nada, esto es muchísimo mejor, bueno, otoño, 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 venga, podemos construir esto, vamos a ver, darle vidilla a la construcción, darle vidilla a esto, pónmelo ahí, que quiero ver, cómo podemos, y esto también me gustaría, va a ser más complicado construir esto, esto no me corre prisa, que tenemos este, que lo tenemos aquí llenito, siete días de comida, ojo, cuidado, siete días de comida, a ver si bajan las temperaturas, y si no, habrá que ir a por setas, e irla secando, eso lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, aparte esto, es prioridad, absoluta, y luego esto va a tener un nueve, y las que tenemos por aquí, congeladas, pues ya lo iremos ordenando, esto tiene siete, siete, siete y siete, vale, esto habrá que ordenarlo de otra manera, siete con cuatro grados, temperatura bajando, en el exterior diez, si se nos congelasen las cosas, triunfábamos, porque podríamos empezar a almacenar comida, por un tubo, pero bueno, en la noche dos, del otoño del año dos, creo que lo vamos a dejar, espero que os haya gustado este capítulo, tenemos los objetivos más o menos claros, construir esto, y la nevera, eso es primordial, y de a partir de ahí ya veremos, se acerca el invierno, pero estaremos preparados, espero que os haya gustado este capítulo, si es así, los likes agradecen, suscribiros al canal, para no perderos ningún contenido de Clan Fall, ni de otras series que tenemos en marcha, y yo me despido, ya sabéis que no os digo adiós, si no, hasta pronto.